¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy les voy a mostrar un juego muy divertido llamado Transformers. Para los que no saben, son carritos que se transforman en monstruos, digamos así, robots. Bueno, es muy fácil, solamente tienes que reparar los carros bañados. Vamos a comenzar a jugar. Chicos, ahí escogen el carro que quieran. Voy a escoger... Esta gandola me gusta. Bueno, ya el juego te va dando las instrucciones de qué hacer. Primero lavamos, echamos agua. Ahora jabón. Otra vez agua para quitarle el jabón. Y ahora es el carro. Me imagino que ustedes sabrán lavar un carro, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacerle las reparaciones. Con el martillo empezamos en las zonas rojas donde se encuentran así puntitos, rayos. Bueno, ahí colocamos el martillo, esperamos que pare, luego aquí en esta otra, luego acá. Y listo, ahora ponen las llaves para hacerle otro tipo de reparaciones, ahí en el tubo, aquí en el tubo, acá. Ahora vamos a echarle, creo que esto es para darle brillo, para pulirla. Vamos a echarle aire a los cauchos. Y gasolina. Listo, le damos next. Ahora vamos a colocarle vidrio porque aquí, como pueden ver, están partidos. Colocamos los vidrios. Los tubos de aquí arriba, las luces. Los cauchos, vamos a colocárselos de color azul para que le combine. Y las de acá arriba. Y listo. Bueno, chicos, como ahí pueden ver, ya quedó nuestro transformer reparado. Espero les haya divertido este juego. Y recuerden suscribirse y darle a me gusta al video. Y visitar las páginas de fans de juegos.com y juegos.net. Chao, chao, que estén bien.